y ahora te mostramos este chevrolet cruz modelo 2011 en color rojo esta unidad cuenta con motor de cuatro cilindros en transmisión automática estéreo con radio am fm usb y auxiliar aire acondicionado vídeos y seguros eléctricos bolsas de aire y frenos abs llévate este cruz por tan sólo 135 mil pesos si quieres conocer modelo marca diseño ahora también nos puedes visitar en nuestra página www.car1tv.com ahí encontrarás el auto que estás buscando te esperamos